Hola viajeros, él es el que confío siempre para elegir el mejor jamón y hoy nos va a hacer el favor de dejar unos minutos, ¿verdad? ¿Nos vas a contar cómo elegir jamones y cómo hacerlo bien? Pues claro que sí, claro. Aquí lo podéis comer, tienen el mejor jamón de Murcia porque lo selecciona él. O sea, es un experto en jamones y selecciona lo mejor de los mejores. José Javier, ¿qué me cuentas? Pues nada, viajeros, aquí estamos en el mercado de Correo, en la ciudad de Murcia, mercado gastronómico. Tenemos nuestra selección de jamones aquí expuestos para vosotros. Para que veáis y aprendáis a elegir el mejor jamón que tenemos aquí en casa. Bueno, yo ya sé elegirlo porque me has enseñado una vez que otra, pero hoy quiero que le expliques a ellos, porque llega la Navidad y hay que elegir un buen jamón y muchas veces la liamos. Si te parece bien, vamos a comenzar con este jamón de aquí de la derecha, que es un jamón blanco que hemos seleccionado para la marca José Javier Muñoz, que nos seleccionamos nosotros con el poderguero. Es una zona productora de la región de Murcia, especialmente en Puyas, donde está seleccionado. Luego tenemos un jamóncico ibérico también, de la zona de Jabugo, y otro jamóncico que tenemos preparado, también seleccionado por José Javier Muñoz, de la zona de Salamanca. Bueno, ¿cuál es el mejor de todos? Bueno, los jamones mejor son todos. Todos son jamones buenos, cualquiera de ellos nos podría valer. Ahora mismo hay blanco y trabajamos con ibérico y con blanco. Murciano, Gabugo y Salamanca. Tres zonas de procedencia, cualquiera de ellos ya es sobre el gusto del consumidor. Pero una cosa muy importante que José Javier siempre me dice, que no siempre hay que elegir el jamón más caro, el jamón el más exclusivo. Hoy vais a aprender cómo tiene unos jamones estupendos, unos precios muy buenos, y que el sabor también depende muchas veces de lo que nos guste, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Sí, por ejemplo, podríamos deshundar un jamón blanco con un fredulor, con su básica infiltrada, bajo el sal, que iría muy bien y perfecto para la casa, para los niños, para los bocata, muy jamón, con un sabor muy, con unos matices muy espectaculares. Bueno,